Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres oh Jehová te exalto a ti con toda mi alma y ser grande eres tú, grande eres tú al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres oh Jehová te exalto a ti con toda mi alma y ser grande eres tú, grande eres tú y cuando pienso en ti Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero amado y buen Jesús te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres oh Jehová te exalto a ti con toda mi alma y ser grande eres tú, grande eres tú y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria en recantar te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres oh Jehová te exalto a ti con toda mi alma y ser grande eres tú, grande eres tú te amo te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú te amo muyef it tu gran tesor te amo y proclamo por tu gran riesgo te amo y proclamo por todo mi amor te amo y proclamo por tu gran疫ario te amo y proclamo por tu doctor